¡Hola chicas! El día de hoy he preparado el primer vídeo de mi serie Makeup 101 para principiantes. Esta serie tocará algunos puntos importantes que deben saber para el paso a paso de un look si es que están pensando iniciar en el maquillaje. El paso más importante para lograr un maquillaje duradero y que tenga un buen acabado es preparar bien el rostro. Es decir, limpiarlo bien de cualquier residuo de contaminación, de impurezas o de maquillaje e hidratarlo muy bien. Si están interesadas, sigan viendo. Lo primero que debemos saber es que existen muchos tipos de desmaquillantes. Por ejemplo, si no utilizamos maquillaje que sea prueba de agua, tenemos varias opciones. Como utilizar una leche limpiadora o tal vez una crema. También tenemos la opción de utilizar el agua micelar. O también podrían ser unas toallitas desmaquillantes. La función de todos estos productos es retirar el color. En caso que utilicemos maquillaje a prueba de agua o waterproof, tendríamos que utilizar un tipo de desmaquillante que tenga una consistencia oleosa. De tal manera que retirar este tipo de productos sea mucho más fácil. Por ejemplo, están los desmaquillantes bifásicos. Que justamente llevan ese nombre porque traen dos partes. Una parte líquida y otra aceitosa. También están los desmaquillantes que son de puro aceite. Estos usualmente se utilizan para remover el maquillaje de la zona de los ojos. En donde nos aplicamos máscara de pestañas a prueba de agua, delineador a prueba de agua. Tengo este de Maybelline. Y también tengo este otro. Que es un aceite de coco 100% natural. Que también utilizo para removerme el maquillaje de la zona de los ojos. El segundo paso es la limpieza de la piel. Para realizarla podríamos utilizar un jabón de glicerina o especial para el rostro. O algún limpiador en gel. Como herramienta nos podemos ayudar por un cepillito de limpieza facial manual. O también podríamos utilizar un cepillito eléctrico. Ya que tenemos el rostro limpio. El tercer paso sería aplicar un tónico o astringente que nos ayude a equilibrar el pH de nuestra piel. Dependiendo si la tenemos oleosa o seca. Existen tónicos especiales para cada tipo de piel. Como yo tengo el cutis de mixto a graso. Por ejemplo, usualmente utilizo tónicos o astringentes que tengan ácido salicílico. Como por ejemplo este de Maybelline. Tengo este de Skin Bell. Que es de arroz. Que es su línea de arroz. Y también tengo el de L'Oreal. Este tipo de productos se aplican con un pad de algodón. Es recomendable usar este tipo de pads. Porque el algodón roblar puede botar pelucitas que pueden llegar a nuestros ojos y causarnos molestias. Este tipo de algodón es especial y viene compacto para trabajos en el rostro. El siguiente paso es aplicar la crema hidratante o humectante. Esto es algo que yo aprendí a la mala. Que todos, sea cual sea el tipo de piel que tengamos, necesitamos humectarla o hidratarla. Yo pensaba que al tener piel seca debías utilizar un humectante. Ya que es algo intuitivo. Pero no me había puesto a pensar que también las personas de cutis mixto o graso necesitamos humectarla. Este tipo de cremas nos sirven para que nuestro cutis no genere más oleosidad de la que debería. Cuando el cutis no siente que está humectado, empieza a generar más cantidad de aceite. Sin embargo, si utilizamos estos productos que nos van a ayudar a equilibrar, vamos a lograr que nuestro cutis genere únicamente la oleosidad que necesita. Eso sí, debemos buscar muy bien el tipo de crema hidratante que se adecue a nuestro tipo de cutis. Como último paso y no por ello el menos importante, tenemos la aplicación de los contornos de ojos. Existen diferentes contornos para los ojos. Por ejemplo, yo utilizo este que es hidratante y refrescante. Que se coloca en la refrigeradora y al aplicarlo te refresca la mirada. Y tengo este humectante que es de la marca Bavaria, que es de aloe vera, para humectar la zona de los ojos. Dependiendo de tu edad, también existen otro tipo de contornos que te ayudan a tensar la parte donde tendrían las líneas de expresión y que éstas puedan disimularse. También en este paso incluyo el hidratar nuestros labios. Para este paso, como estamos realizándolo previo al maquillaje, yo les recomiendo este tipo de bálsamos que no tienen color. Bueno chicas, eso fue todo por el video de hoy. No duden en compartirlo en sus redes sociales, si no es este videíto o cualquier otro del canal, para que podamos seguir creciendo. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Si les gusta la idea de esta serie de videos, no olviden dejarme sus deditos arriba y nos vemos la próxima semana. Bye!